La madrugada de este viernes, militares en coordinación con la Guardia Nacional y elementos federales detuvieron en Durango a Gerardo N. Ariasel G1, identificado como jefe de plaza del grupo delictivo de los hermanos Cabrera Saradia, afín a la facción de Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con inteligencia militar, el G1 era operador logístico y financiero. Además, encubría sus actividades ilícitas, identificándose y fungiendo como líder religioso de la iglesia El Buen Samaritano. Las investigaciones revelaron que contaba con la protección y seguridad de elementos de la Policía Estatal, Municipal y Ministerial de Durango. Por ello, era casi imposible rastrearlo, ya que le reportaban información confidencial de movimientos y operativos que realizaban las Fuerzas Armadas. Gerardo N. recibía órdenes directas de los hermanos Alejandro y José Luis Cabrera Saradia, quienes controlan la siembra de enerdantes y rutas de tráfico de droga de Durango hacia los Estados Unidos. Los reportes indican que el grupo delictivo de los Cabrera Saradia envía células de sicarios a Zacatecas para enfrentar a sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación y evitar su incursión en Durango. Gerardo N. ya había sido detenido en noviembre de 2009, pero fue liberado en 2011 por un juez. Se dijo entonces por la falta de pruebas. La detención después de 30 años de búsqueda del líder de la mafia siciliana, Mateo Messina de Naro, volvió a poner sobre la mesa las relaciones de los cárteles mexicanos con los tres grandes grupos del crimen organizado en Italia. Esos tres grandes grupos son la mafia siciliana, la camorra napolitana y la candeta calabresa. Son los tres grupos que controlan el crimen organizado en la península. Estas son sus esferas de poder y sus relaciones con los cárteles mexicanos. El lunes 16 de enero la policía italiana capturó en Palermo, Sicilia, al padrino de la mafia más buscado de Italia. Mateo Messina de Naro pasó 30 años prófugo. Su detención nos recuerda la operación y diferencias de los tres grandes grupos del crimen italianos, la mafia siciliana, la camorra napolitana y la enrangueta calabresa, con los cárteles de la droga mexicanos. Cifras de la Asociación Empresarial de Italia señalan que la mafia controla el 20% de las empresas en ese país, sobre todo las pequeñas. Sus utilidades equivalen al año al 15% del PIB italiano, mientras que sus bienes de capital superan los 800 mil millones de dólares en todo el mundo. Datos de la asociación que agrupa a los comerciantes en Italia estima que la mafia factura unos 90 mil millones de euros al año. Lo que más preocupa es la capacidad de la mafia para reinvertir esos recursos en la economía formal y de esa manera legalizarlos. La mafia no abandonó el tráfico de drogas, pero lo dejó en sectores específicos, mientras que por otro lado busca ampliar su poder político y económico. Para la mafia siciliana su centro de operación es Palermo, que hasta 1992 vivía una violencia similar a la que se registra actualmente en México. El asesinato de los magistrados que encabezaban la lucha contra la mafia, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, ocasionó que se reestructurara su combate. En la actualidad los asesinatos relacionados con la mafia casi no existen y en Palermo florece el turismo. Uno de los hombres clave para la que han denominado revolución cultural de Palermo fue su exalcalde Leoluca Orlando, quien asegura que el combate contra el crimen organizado debe ser asumido desde el ámbito nacional, pero que el factor decisivo es la participación de las autoridades locales para romper los refugios y esquema de protección de los mafiosos. Orlando asegura que la mafia necesita silencio y oscuridad y en Palermo decidieron prender las luces y hablar muy fuerte sobre ella. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Son tres grupos criminales diferentes, con culturas diferentes a pesar de las similitudes de algunos negocios y que se dedican también a diferentes actividades. Los grupos napolitanos son más violentos, los calabreses están mucho más metidos en el tema de las drogas, la mafia siciliana en los negocios. Todos de una forma u otra tienen relación con cárteles mexicanos. ¿Por qué? Porque a través de ellos llegan tráfico de drogas, de personas, de armas también. Siempre hablamos de las armas que llegan de Estados Unidos, pero nos olvidamos que llegan a los mismos cárteles, a las mismas organizaciones criminales, armas también de Europa. Nos decía, escuchábamos una conferencia del canciller Marcelo Ebrard hace unos días, hablaba de prácticamente un 30% de esas armas que vienen, vienen de Europa. Es un proceso complejo, pero interesantísimo que hay que seguir, porque vuelvo al tema, siempre hablamos de las relaciones de los cárteles mexicanos con Centroamérica y sobre todo con Estados Unidos. Pero tienen presencia, tienen relaciones y están en muchos lugares durante muchos años, desde hace muchos años, y uno de esos lugares es, como veíamos, Europa y particularmente Italia. Bueno, y todo el proceso de seguimiento durante 30 años de Messina de Naro, su personalidad y su forma de actuar, son de por sí solos dignos de una serie, de una buena película sobre la mafia, pero como siempre, la realidad supera la posible ficción. Es Mateo Messina de Naro, el último padrino de la vieja mafia siciliana. El pasado 16 de enero fue detenido cuando acudió a una clínica oncológica en Palermo, donde se trataba de un cáncer de colon. Desde hace 30 años, era prófugo de la justicia y tras una minuciosa investigación, con tan solo un retrato robot de su cara, la policía por fin pudo identificarlo. En 2010 fue cercado, cuando la policía italiana arrestó a su hermano Salvatore. Otras 100 personas también fueron arrestadas y además congelaron propiedades y negocios vinculados al capo. Como parte de la búsqueda, varias viviendas de sus familiares fueron espiadas con micrófonos. Los investigadores pasaron décadas registrando las casas y negocios de los conocidos aliados del jefe de la isla. Buscaron en escondites donde podría estar oculto. La realidad es que vivía en un departamento en el pequeño pueblo de Campobello, Di Mazzara, al oeste de Sicilia. Ante sus vecinos se presentaba como Andrea Bonafede y decía que era médico. Este nombre estaba bajo la mira de las autoridades, pues apareció en una de las llamadas intervenidas. Mateo Messina bajó la guardia, tal vez por su enfermedad. Se paseaba por las calles de la que es considerada la capital de la cosa nostra, Palermo, a sabiendas de que era el hombre más buscado. Mateo Messina era considerado un capo despiadado porque no dudaba en apretar el gatillo para matar a funcionarios, rivales, mujeres o niños. Lideraba una organización multimillonaria gracias a sus ramificaciones en varios sectores, como el inmobiliario, la energía eólica, las apuestas en línea y, por supuesto, el tráfico de drogas. Para muchos, relevó a los viejos padrinos de la cosa nostra, como Toto Reina, su padrino, y Bernardo Provenzano, fallecidos en prisión en 2017 y 2016 respectivamente. Y los crímenes más brutales cometidos por Denaro y la mafia de Corleone se dieron en 1991 cuando fue asesinado el fiscal Giovanni Falcone y otros funcionarios y cuando Denaro ordenó colocar carros bomba para intimidar a las autoridades y se desató una inédita ola de violencia en toda Italia. Son los escombros de una Italia sumergida en una de sus peores crisis de seguridad. Era la década de los 90 cuando la cosa nostra intentó forzar al Estado a un acuerdo. Para ello cometió una serie de ataques bomba. Ocurrió en Roma, Milán y Florencia. Totorrina, líder del clan de los Corleone, fue arrestado en 1993 y los líderes de la mafia buscaban liberarlo a base de violencia. Mateo Messina Denaro estuvo detrás de esta violencia. Fue condenado en ausencia en el año 2000 por estos ataques y otras atrocidades cometidas, incluido el homicidio contra el juez antimafia Giovanni Falcone. Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 1992, cuando una potente explosión arrancó un tramo de la carretera que conduce al aeropuerto de Palermo. Una carga de 500 kilos de TNT y nitrato de amonio fue colocada en una tubería de agua que pasaba bajo la carretera. Tras la detonación murieron Falcone, su esposa y tres miembros de su escolta. En el lugar quedó un cráter de un metro de profundidad. 57 días después, el 19 de julio, el magistrado Paolo Borsellino murió en otro atentado con bomba junto con cinco miembros de su escolta. Solo un conductor sobrevivió. En ese mismo año de 1992, Messina Denaro asesinó a Vincenzo Milazzo, el jefe de la mafia de Alcamo, que era muy crítico con los Corleone. Después decidió que el castigo debía ser ejemplar. Para ello mató a la prometida. Antonella Bonomo, embarazada de tres meses, el mismo la estranguló. Para 1996, organizó junto con otros capos el secuestro de Giuseppe Di Matteo, de 11 años. Era hijo de un desertor de la mafia que estaba colaborando con las autoridades. El menor fue secuestrado para obligar a su padre, Mario Santo Di Matteo, a retractarse de su testimonio sobre el asesinato del juez Falcone. El niño estuvo retenido durante 779 días. Finalmente, fue torturado y asesinado, su cuerpo disuelto en ácido. Mire, esta es una historia, hay que insistir en ello, de la que tendemos que aprender. ¿Por qué? Porque más allá de todas las diferencias, todo lo que ha ocurrido, el peso que tienen la mafia, la calabresa, la napolitana, la siciliana en Italia, la penetración que tuvieron en el Estado, en la Iglesia, en las finanzas, en la industria, que tuvieron y tienen, es similar en muchos casos a lo que ocurre en México. Hay que extraer de ahí enseñanzas. Ha habido personajes extraordinarios, como Giovanni Falcón, en alguna oportunidad pude platicar con él, pero creo que pocos lograron explicar también ese tipo de relaciones, como León Luca Orlando, que fue alcalde de Palermo, el alcalde que logró transformar Palermo y dar la lucha, hacerlo desde distintos ámbitos, la lucha contra la mafia. Y León Luca Orlando entiende muy bien, explica muy bien que una cosa es un grupo criminal, otro es un grupo mafioso. Y la diferencia entre un grupo criminal y un grupo mafioso es que el grupo mafioso está contra el Estado, pero es parte del Estado. Está contra la Iglesia, pero es parte de la Iglesia. Está contra la banca, pero es parte de la banca. Está contra la sociedad, pero es parte de la sociedad. Y si no se transparenta todo eso y no se rompe esa lógica, no se puede acabar con la mafia. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad Mexicana. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Y las relaciones de la mafia siciliana con el poder y con la Iglesia siempre han sido motivo de polémica y análisis. De esas relaciones van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en Loguera del Poder. Y bueno, como decíamos, entre las grandes historias, algunas historias, otras leyendas de la mafia, de la mafia italiana, de los tres grandes grupos de la mafia italiana, pero particularmente de la mafia siciliana, está la relación de esa organización criminal con el poder en Italia, que se arrastra desde hace décadas, siglos, desde que inició la mafia como tal ahí en Sicilia, y con la Iglesia Católica, que también fue durante años una relación muy estrecha. Maestro Raúl Quintanilla, qué placer. Es una gran historia, es una gran narrativa, se pueden hacer argumentos de novela, cine, se pueden hacer una gran cantidad de descripciones, pero yo quiero decir algo con respecto a lo que acaba de plantear mi querido maestro. En un librito muy interesante, escrito por Petrini, un libro chiquito. Se hace una historia de la Santa Inquisición italiana, una Santa Inquisición que fue verdaderamente dura, se encargaba de mantener el orden en toda la bota italiana, pero la fecha con la cual se da por finalizada la Inquisición italiana es 1834. Esa es la cifra que se le pone, que se le marca, el dato histórico. ¿Qué pasó con esa Inquisición italiana que de repente se ve sin poder, sin propiedades, le quitan las propiedades, la riqueza tienen que esconderla? ¿Qué sucede, según Petrini, con esa Inquisición italiana? Se convierte en una serie de grupos de autodefensa, como sería el proceso ahora en el siglo XX en América Latina. Procesos, vamos a llamarle paramilitares de autodefensa, hasta que en el sur de Italia nace la primera consideración y entonces esta cosa nuestra que habla de lo que es nuestro, lo que significa este sur de Italia, la Sicilia, con sus pueblos hermosísimos, nace con un sentido de protección, con un sentido de familia, con un sentido de cuidado y supuestamente, según Petrini, es la Inquisición italiana que desaparece y se va convirtiendo para poder sobrevivir y para poder seguir protegiendo supuestamente, sino más bien mantener el poder en un grupo de poder denominado la Cosa Norte. La Cosa Nostra, que está en el sur de la Italia, 1834, con valores tradicionales, apegados a la familia, con una serie de cosas que eran totalmente distintas a la carnicería que se está viviendo hoy. Pero además, hay una serie de características de la mafia, de la Cosa Nostra, la mafia siciliana. No en vano el Padrino es la película más admirada del siglo XX, lo que va del XXI, pero hay una serie de valores que se entrecruzan con la cultura siciliana, son parte de la cultura siciliana. El tema de la familia, de la iglesia, del secreto, de ese... Los valores parentales. Sí, que se maneja de... Yo tengo una abuela siciliana y yo siempre digo que era el padrino sin la mafia, porque se mueve así la familia siciliana tradicional. Es el valor parental, lo que significa de alguna manera el cuidado de la familia. Todo sucede adentro, adentro se crea un microcosmos. Cuando empieza de alguna manera a crecer en el norte lo que es la mano negra, lo que significa esta parte de la Lombardía, toda esta zona de acá, eso es una mafia que ya está planteando acontecimientos más de crimen. Y que estuvo más ligada con el fascismo. Y que está ligada con las camisas negras. Extrañamente, el Vaticano tiene una conexión con las camisas negras de Mussolini y creo, tengo entendido, que recibió casi el 3% del Producto Interno Bruto de Italia en una época que le da Mussolini al Vaticano para poder tener la anuencia, la cooperación. No extrañamente hay esa relación. Un concordato famoso entre Mussolini y Pío XI y después Pío XII, Aquiles Ratti y después Pío XII. Pero lo interesante es, la camorra napolitana tiene como consideración, no los valores tradicionales, no el hecho del sentido del Estado, la camorra napolitana es más salvaje y va. ¿Sobre qué? Sobre la monetización del negocio. O sea, como dijeran, creo que fue Sabiano, decía, hemos vivido, estamos viviendo la napolitización de una serie de elementos donde la camorra es completamente distinta. Y los calabreses son como... Son los más violentos de todos. Sería nuestro equivalente del cártel Jalisco, que además con los que tienen relación... Recuerda que los calabreses decían que los mexicanos son muy raros y muy violentos. Es muy interesante porque la mafia logra toda esa relación finalmente con la iglesia, con el gobierno, el Partido Demócrata Cristiano tenía a Andriotti y demás, tenían una relación muy profunda, Julio Andriotti. ¿Se acuerda del asesinato de Aldo Moro? Claro. Tiene que ver con todo eso, maestro. Tiene que ver con todos estos temas. Tiene relación porque la mafia termina ayudando a Estados Unidos para la invasión a Italia a los finales de la Segunda Guerra Mundial, que comienza por Sicilia, precisamente. Y entonces está documentado que la mafia colabora con Estados Unidos y eso le da... Con el fin de qué, poner orden en sus cosas. Y le da un periodo de gracia de muchos años, de más de dos, tres décadas, en la que la mafia prospera. Y es cuando la migración italiana se intensifica de una manera considerable. Ahora, interesante, maestro. Si algo maneja la iglesia es que es una institución de dos mil años, maestro. Es esta idea de lo arcano. ¿Qué significa lo arcano? Lo secreto, lo oscuro, lo que no se logra identificar. La idea de no se puede mencionar que es todo el gran juego del Vaticano que, como me decía a mí, mi suegra que era italiana decía, es que uno pasa enfrente de San Pedro y piensa, se siente un extranjero en su propio país porque ese es otro país. Decía ella, ella no entendía cómo era un país independiente, no le cabía en la cabeza. Era parte de todo este código de manejo de ideas, de lo arcano, que al fin de cuentas hay la información, el silencio es el poder. Al fin de cuentas la secrecía es el poder. Esa característica, si usted lo ve, pasa a la Inquisición. Y es lo que se llaman estos juramentos que antes tenían, que se denominaban... Tiene una palabra, omerta. La omerta. La omerta. La omerta. Es omerta o omerta. La omerta. Donde lo que se plantea de alguna manera es no se puede plantear. Y todos somos aliados. Y cuando alguien tiene, comete un atropello, rompe una regla, con el fin de proteger a su comunidad, lo tiene que cuidar un aliado de otra ciudad. O sea, es toda una consideración. Y el secreto, la secrecía son fundamentales. Los valores eran fundamentales. Pero se va descomponiendo y llegan los psicópatas. Este hombre mecina es un psicópata. Tiene frases verdaderamente brutales. Cuando dice, yo podría llenar un cementerio con los logros que he tenido. O sea, él presumía de como 60 asesinatos él mismo que los había hecho. Él hace los famosos bombazos. ¿Se acuerda de esos fuegos? Sí, claro. Cuando Italia se ve sometida a este intento de terrorismo del 93. Hay bombazos en Roma, en Florencia y en Turín. Exactamente. Y sobre todo en el San Giovanni Laterano, que es la gran plaza donde muchas personas llegan a Milán, a Florencia. Y ahí automáticamente se está metiendo en un campo muy peligroso, maestro. Porque una cosa es meterte en el campo de la complicidad para negocios en la clandestinidad. Y otra cosa es el terrorismo como tal. Como enseñanza para nosotros, hay que ver que el haber, al incurrir en esos hechos tan violentos, la mafia, el Estado tuvo que responder. Y el Estado respondió con mucha dureza. Y eso es lo que hizo retroceder, por lo menos en el campo de la violencia y la inseguridad, a la mafia. ¿Sabe quién escribe de una manera muy interesante sobre este tipo de narraciones? Leonardo Shasha. Es que es un escritor de grandes alturas, poco conocido o poco leído en México. Pero es notable, Shasha. Muchas luces, como la mucha oscuridad, no permite ver, dicen. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Una visión oscura de la sociedad. Dimentico. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Y hemos estado hablando durante todo este programa de la mafia y de sus derivaciones. Así que las recomendaciones para este fin de semana van a estar relacionados con ese fenómeno social que tanto, tanto interesa, sobre todo aquí en Occidente. Por supuesto, qué ver, la trilogía del Padrino, la primera y la segunda entrega son excepcionales. Son consideradas por muchos, me incluyo como quizás dos de las mejores películas de la historia. Aunque también la tercera parte, filmada años después, mejora mucho en la nueva versión que ha realizado de ella y que se acaba de estrenar en streaming, el director Francis Ford Coppola. Pero lo que es fascinante también es una serie llamada La Oferta de Offer, que cuenta la historia, la verdadera historia, de cómo se tuvo que negociar con la mafia neoyorquina la filmación del Padrino. Es una serie excepcional. Qué oír, por supuesto, la banda de sonido del Padrino que compuso Nino Rota. Mire, este hombre que usted ve aquí con ese disco de oro es Nino Rota con el disco que vendió una enorme cantidad de discos. Es una de las composiciones icónicas. Es todo un clásico la banda de sonido del Padrino. Pero si un cantante fue paradigmático también para la mafia, fue Frank Sinatra, que fue beneficiado incluso para avanzar en su carrera de actor por esos grupos que crearon en torno a sus conciertos y los del llamado Rat Pack, donde estaba Dean Martin y Sammy Davis Jr. crearon esa ciudad ahora esplendorosa para el espectáculo y el juego y las compras que son Las Vegas. Son innumerables los discos de Sinatra, uno de los cantantes más importantes del siglo XX. Este, quedémonos con algo de lo último, los duets, los duetos, donde realiza dúos con muchos de los grandes intérpretes de la actualidad. Y qué leer un libro imprescindible, aunque está relacionado más con la camorra calabresa que con la mafia siciliana. Gomorra, de Roberto Savián, un periodista italiano que desde que publicó ese libro fue condenado a muerte por la camorra. Y que ha convertido esa investigación también en todo un clásico del periodismo. Un libro que además todo periodista o estudiante de comunicación debería leer, que explica cómo se hace una investigación, cómo se hace un verdadero periodismo de investigación, que también se ha convertido en una gran serie y en una gran película. Pues ahí están todas tus recomendaciones, Jorge. Así que ya tenemos mucho que hacer este fin de semana. También disfrute, pásela muy, muy bien. Nosotros lo invitamos a que sea una de nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN40. Es muy fácil, escanea este símbolo QR y lo lleva directo a la pantalla y ahí puede revisar todos los contenidos de Todo Personal. Descanse, soñe bonito y tenga un gran, gran, gran fin de semana. Por supuesto, el lunes 11 de la noche tenemos una cita muy puntual aquí en Todo Personal. Bonito fin de semana. Bonito fin de semana. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.